Es bastante histérica, ¿no? ¿Qué? Es bastante histérica esa canoa. Sí, sí, se mueve para su plan. La canoa es mucho más que la blanca. Sí. ¿No? Está haciendo mucha fuerza con los brazos. Bueno, igual. Ahí va re bien, ¿eh? Ahí va re bien, ¿eh? Ahí va re bien, ¿eh? Ahí el viejo mirando. Viejo. ¿Eh? No lo estaba... Nada. Está sola. No. No.